El día de lanzamiento de la boya Hoy día nos vamos a dejarlo día jueves Un frío muy fuerte aquí en el puerto Cisnes, Chile Listo para lanzar nuestra boya que ahora nos vamos en dirección para allá Gracias por ver el video Espérate, no un poquito Ya Mantenga esa torre bien Se está animando Dale abajo, no te vas para allá No te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas Oh, qué tarda, bien, muy bien. Ah, está lindo. Ah, está lindo. Ah, está lindo. Ah, está lindo. Fase una completa. Luego las manos. Vamos. 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 Poniendo la boya para atrás. Para poder colocar el resto de los equipos. Unos tallarines. Vamos. 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 Huele en eso. Oye, a la mujer. Ya. La mujer. La cita en la noche. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mejor que no esté en ángulo, una cosa pasa ahí con las correas y ya estamos fritos. No hay oleaje hoy día. Y encima ahí del hueco. ¡Suscríbete al canal! Nos desplazamos para la instalación de la boya rumbo.